y aquí estamos hoy con el tarot para todos los signos va a prestar mucha atención cada uno de los signos porque tenemos un mensaje muy especial y un número bien especial también comenzamos con los arianos aries sigue adelante con el proyecto que tiene es importante en este momento seguir adelante por nada ni por nadie te vas a detener sigue con tus proyectos porque tendrás excelentes resultados tanto en la parte económica como en el trabajo que estás buscando 66 40 66 40 vamos con tauro para tauro todo lo que tenga que ver con la parte económica será un momento importante para pagar deudas para que le paguen deudas y para ganar en los juegos de azar wow todo lo que tenga que ver con la parte de dinero está muy favorecido durante esta semana y en este día el número de ustedes 14 88 recuérdalo muy bien vamos con géminis géminis todo con la parte laboral vas a conseguir ese trabajo vas a iniciar ese negocio vas a iniciar un proyecto nuevo todo lo que tenga que ver con parte laboral va a ser bendecido para ustedes algunas personas de este signo van a viajar y posiblemente fuera del país con un éxito extraordinarios 0 5 42 es ese número para ustedes vamos con las personas nacidas bajo el signo de leo leo vienen cosas importantes firma de papeles documentos que van a ser muy importantes y que tendrán buenos resultados noticias del extranjero personas que de pronto no has vuelto a ver o personas que se hayan viajado y que ahora finalmente vuelves a encontrar en tu vida el número para ustedes claro que sí nos vamos con el 91 14 91 14 vamos con virgo virgo cuidado con los enemigos envidias a tu alrededor cuídate de la gente chismosa de la gente envidiosa recuerda que la gente no le gusta verlo bien a uno hay que tener mucho cuidado porque te vas a decepcionar de personas que tú confiabas y de situaciones negativas que están a tu alrededor te recomiendo la medalla de san benito es importante que la cargue el número para ustedes 64 15 recuérdalo 64 15 vamos con libra libra todo lo que tenga que ver con comprar o vender va a ser fantástico si quieres vender algo quieres comprar es el momento de hacerlo y van a llegar buenas opciones oportunidades para poder llegar a cabo esa compra o esa venta de lo que necesita cuídate algo con los pies que a nivel de salud te pueden molestar 50 44 recuérdalo muy bien 50 44 vamos con escorpión no te desesperes escorpión las cosas van cambiando van solucionando dicen por ahí no hay mal que dure 100 años mi cuerpo que lo resista así que por favor escorpión tenga calma que van a llegar los gozosos ya pasó los dolorosos ahora vendrán los gozosos el número de ustedes nos vamos con el 0425 vamos con sagitario todo lo que tenga que ver con su trabajo estabilidad vas a encontrar una nueva oportunidad laboral fantástica o porque no iniciar un negocio sagitario sería muy importante en estos momentos de tu vida cuida un poco algo con la vista a nivel de salud que puede tener algún problema es importante que lo cuides el número de ustedes el 75 82 75 82 vamos con las personas de capricornio escuche muy bien capricornio tenga muy en cuenta papeles de justicia documentos que tengan pendiente porque deben realizar pronto algo para que esto esté mejor busque ese abogado mueva esos papeles que de pronto estaban descuidados porque hay noticias capricornio de esas situaciones de papeles que no están muy claras en tu vida el número para ustedes claro que sí nos vamos a ir con el 59 30 59 30 vamos con acuario deje la tristeza acuario tienes que seguir adelante no puedes en estos momentos estar triste las cosas tienen que pasar y las tristezas hay que saber a superar para no quedarnos en ella un momento donde te invita a que sigas adelante haya pasado lo que haya pasado haber perdido ese ser querido ese trabajo una plata no sé qué pasó pero dice que no puede vivir en la tristeza sino levantar con dignidad la cara para seguir adelante el número de ustedes es 25 14 25 14 finalizamos con piscis todo se está dando para que hablan nuevos caminos posiblemente te vayas de la ciudad o del país o empiece un nuevo trabajo un nuevo proyecto un nuevo negocio que tendrá resultados extraordinarios calma y buen genio para que todo vaya fluyendo de acuerdo a lo que tú quieres pero hay un camino de prosperidad depende que te calmes y que confíes en lo que quieres o a donde quieres llegar el número para ustedes nos vamos con el 0 0 29 0 0 29 sepa que los quiero mucho a todos ustedes gratitud y bendiciones